Con su permiso, señor diputado presidente, compañeras y compañeros. Sometemos este día a consideración de esta honorable asamblea, dos dictámenes correspondientes a iniciativas turnadas para su estudio a la comisión de gobernación. El primero, planteado por el honorable congreso del estado de Nuevo León, que tiene por objeto izar la bandera a toda hasta el dieciséis de enero, conmemorando el natalicio del general Mariano Escobedo, y a media hasta el veintidós de mayo, por su aniversario luctuoso. En torno a este dictamen, las y los integrantes de la comisión de gobernación, apoyamos esta propuesta, ya que el general Mariano Escobedo de la Peña, fue sin duda, uno de los grandes defensores de la república. Inició su brillante carrera como soldado raso, y llegó a convertirse en general brigadier, y fue una de las figuras claves en la batalla de Puebla de mil ochocientos sesenta y dos. Cinco años más tarde, Maximiliano de Habsburgo le entregó su espada como símbolo de rendición. El general Escobedo sirvió también como gobernador, ministro de guerra y marina, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, senador de la república, y diputado hasta su muerte en mil novecientos dos. Se encuentra a su nombre inscrito con letras de oro en esta sala de sesiones. Por eso, presentamos a ustedes para su aprobación el proyecto de decreto que reforma los incisos A y B del artículo dieciocho de la ley sobre el escudo, la bandera, y el himno nacional, con el fin de reconocer en justicia a un mexicano cuyos atributos y méritos trascienden lo ordinario en la historia de la patria. El otro dictamen aprobado por la comisión es declarar dos mil dieciséis centenario de los congresos feministas de Yucatán. Nuestros compañeros y una servidora coincidimos en que la conmemoración de los congresos feministas en México posee un contenido histórico de relevancia e incuestionable vigencia en nuestros días, dada la relevancia que estos tuvieron para consolidar los derechos de las mujeres en nuestro país. Justamente ahí, en Mérida, Yucatán, ahí en ese, en esos congresos, se localiza el germen del feminismo contemporáneo y el detonante político de la paridad entre hombres y mujeres como una causa de todas y todos los mexicanos. El ascenso de nuestra participación política es uno de los más claros ejemplos en la composición de esta Cámara de Diputados. Los logros de las mujeres son ciertos, pero debemos asegurarnos de que estos sean irreversibles, que se sigan extendiendo, mientras la igualdad sustantiva entre todas las personas deje de ser precisamente una cuestión de género, cuando las luchas por la paridad entre géneros dejen su lugar a las luchas por la inclusión y el ejercicio pleno de todos los derechos de todas las personas. Es el momento de multiplicar las redes para proteger y apoyar a las mujeres menos favorecidas, principalmente en los contextos rural e indígena. De buscar nuevas alternativas de acceso a la educación de todas en mejores niveles. De utilizar más recursos para reducir las tasas de embarazo adolescente. todo esto nos lleva a que esta comisión considera por supuesto oportuno esta propuesta para reconocer por un lado la valentía y el sentido de oportunidad de las mujeres de esa época, 650 mujeres, y por otro lado, para que a través de su recuerdo se continúe el impulso. Que este dos mil dieciséis sirva entonces para recordar esas voces, así como para hacer eco con el mujeres al insistir que las mujeres lo que seguimos demandando es igualdad, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias.